Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T. Previo al debate Xochitl Galvez le tiene miedo a Claudia Sheinbaum y empezó a hablar puras tonterías y cuando llegó Claudia pues tuvo que salir huyendo. Antes de ver este video los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos a la gente, escuchando lo que siente, la fuerza del movimiento es la unidad. Somos, presentes, un mundo, que viva la puerta de transformación, que viva el centro de nuestro pueblo, que viva México, 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 que viva. Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T. Hoy es 7 de abril del 2024 y hoy es el domingazo de una inminente derrota para Xochitl Galvez ya que se subió al podio a la hora que presentaron los candidatos. Cuando le tocó a ella pues empezó a hablar puras tarugadas, a ser payasadas, como lo que siempre hace amigos. En otras fotos y en otras tomas se puso a bailar y disque sonreír y todo. Pero cuando vio llegar a Claudia Sheinbaum se le subieron los nervios hasta la cabeza y desapareció. Así como los magos le hacen, desapareció por completo. Aparte de que afuera del INE está completamente lleno de ciudadanos que apoyan la cuarta transformación. Aquí está nuestra compañera, el ITV oficial que pues está transmitiendo, está preguntándole a las personas. Vean, hay mucha felicidad por parte de los ciudadanos con banderas. Ellos están viendo a la hora que entran. Cuando llegó Alito Moreno, pues le gritaron de groserías y pues vean Regina Orozco, que también está en la coordinación de la campaña de la doctora. Claudia Sheinbaum salió con los ciudadanos a platicar así como si nada y pues la reciben muy feliz aquí los ciudadanos. Vamos a ver cómo dijo Xochitl Galvez estas incongruencias y posteriormente cuando llegó Claudia Sheinbaum se le hizo así amigos. Escuchen nada más. ¿Alguna declaración? ¿Sobre lo de Ecuador? Sí. Pues fundamentalmente que rechazo, condeno esto que pasó. Me parece inaceptable que se haya violado la soberanía de nuestra embajada. Recuerden que la embajada es parte del país y bueno México va a recurrir a las instancias internacionales y pues ya seguramente mañana tendremos un posicionamiento más amplio sobre el tema. Respalda al presidente. Hay un respaldo al presidente y al pueblo de México sin lugar a duda. Uno de estas cosas puede tener diferencias pero en estos temas hay que cerrar filas. Puedo no compartir el cómo ha llevado la política exterior, que eso es algo distinto, pero en este caso hubo una violación a nuestra soberanía nacional y pues ahí sí creo que todos los mexicanos tenemos que cerrar filas. ¿Sigue en pie tu solicitud al instituto para que haga esta campaña sobre el tema de los programas sociales? Por supuesto que sigue en pie la solicitud. El día martes tenemos reunión con el Consejo General, la manera que Morena y sus aliados se han querido apropiar del dinero de los programas sociales como si fueran de ellos y la manera que amenazas se intimidan. Y eso lo reflejan pues también los propios números de ustedes de cómo las personas sienten miedo para tomar una decisión. Entonces está en pie y vamos a verlos el martes. Muchas gracias. Gracias Xochitl. Gracias. Una foto exacto. Pues ya escucharon ustedes, amigos, cómo pues empieza a ganarle los nervios. Aquí escuchen esto, amigos. Kenia López Rabadán le preguntaron qué opinaba sobre lo de su hijo, de Xochitl Galvez, que para muchos ya está perdido completamente este debate. Escuchen nada más lo que dijo. Es una conferencia de prensa. ¿Usted piensa que Xochitl va a poder arrasar en este debate o que el caso de su hijo, que estuvo muy polémico en la semana que llegó, le pueda afectar un poco? Xochitl Galvez es una mujer inteligente, trabajadora honesta. Es una mujer que México necesita y, por supuesto, espero que le vaya muy bien hoy a Xochitl Galvez y a México. ¿Y de los otros dos candidatos qué esperan? Pues espero que no digan tantas mentiras. Espero que digan la verdad. Gracias. Gracias. Pues ya escucharon ustedes, amigos. No la dejaron ni hablar porque, pues, están gritando. Es un honor estar con Obrador. Voten por mi mamá, ches, gatos. O que no tienen huevos. Esas imágenes están muy épicas. Y ahora vean, amigos, cuando llegó Claudia Sheinbaum, misteriosamente desapareció Xochitl Galvez. Voten por mi mamá, ches, gatos. Pues ya vimos que adentro del INE, si es donde hay más opositores, hay más personas en contra de este cambio verdadero y principalmente, pues, son algunos consejeros. Ya vimos que algunos son totalmente, pues, parciales y son derechistas. Pero, pues, eso no va a impedir que Claudia gane el debate. Este comentario me llamó mucho la atención. Claudia con traje color morena, con orgullo. Xochitl llegará de rosa, seguro. Le avergüenza portar el azul panista o rojo priista o amarillo perredista. Obvio, es motivo de vergüenza porque son los partidos que ella representa y, pues, los que han traicionado a todo nuestro país, toda una nación durante décadas. Aquí, ya estando, Claudia Sheinbaum, pues, dijo algunas palabras y dijo estar con ánimo, estar contenta porque, pues, sabe que le va a dar una reverenda tunda a Xochitl Galvez. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta casa llena para este primer debate para la presidencia de la República. Vengo lisa, contenta y, pues, vamos a dar un muy buen debate, principalmente de propuestas y les puedo adelantar que vamos a ganar el debate. ¿Perdón? No, yo creo que vamos a ganar y estamos tres a uno. Entonces, ya vamos a dar un debate de propuestas y vamos a ganar el debate. Vengo segura, tranquila. Ah, pues, porque representamos el mejor proyecto, el proyecto de avanzar con la transformación y no regresar al periodo de corrupción de nuestro país. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días. Acá a la izquierda, doctora. A la izquierda. A la izquierda, siempre, doctora. A la izquierda, eso. Gracias. Muchas gracias. Está completamente sola la señora. Yo le puse un tuit de que por dignidad e integridad a su propia familia, lo que debería de hacer con todo respeto es retirarse de la contienda. Sería algo inteligente. Todavía está a tiempo, pero pues quiere hacer la vergüenza mundial. Quiere quedar bien con sus dirigentes de partido, que son un asco, son vomitivos y son lo peor que ha tenido México. Pero pues bueno, amigos, hasta aquí termina la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, compártanlo muchísimo y nos vemos hasta la próxima.